Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Bueno pues, hace el día de ayer hablé sobre Hatsume Miku, ¿no? Aquella... ese programa que canta con ese personaje 3D y demás. Bueno, la gente de SEGA confirmó que se viene un nuevo juego de Hatsume Miku, la cual se va a llamar Proyecto Diva F, la cual ya pusieron un trailer en YouTube y la verdad, no lo puedo creer, está... tiene 75 likes y solamente un hater, así que mucha gente quiere a Hatsume Miku y les voy a dejar el link en la descripción para que vean este trailer, no musical, así, de Hatsume Miku, la cual saldría para PlayStation Vita, así que saldría en el mes de agosto, si no me equivoco, todo está en japonés, pero creo que sale en el mes de agosto. Así que me despido, Fituksa, like, favoritos, comenta y si eres fanático de Hatsume Miku y tienes un video de Shonvita, a coparte el juego, pero solamente en Japón. Así que me despido, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Link en la descripción para que vean ese trailer que dura como 6 minutos, sí, sí. Nos vemos. Chau. Sígueme en internet online en Facebook. Chau.